Si usted es de los amantes de admirar la luna y cada una de sus fases, de seguro no se podrá perder salir al aire libre y buscar un lugar ideal para vivir uno de los espectáculos más fascinantes, el ciclo de Saros. ¿Pero en qué consiste este fenómeno? Solo en ese ciclo pueden coincidir lo que es el periodo del mes lunar, de los 29 días, con el periodo de los 27 días, que se denomina mes anomalístico, así se llama el periodo entre dos perigeos lunares, entre dos puntos cercanos de la luna con la Tierra, así se denomina ese mes. Bueno, el periodo en el que pueden coincidir ese mes anomalístico con el mes lunar normal se llama un Saros, es un periodo de 18 años, 11 días y un poquito, es un periodo muy largo de hecho. Según los expertos, la luna se podrá apreciar un 7% más cerca de lo normal con respecto a la Tierra. No lo olvide, salga este sábado por la noche a contemplar este majestuoso fenómeno. Ya puede parar.